Muy bien, atención ahora en colegios públicos en el nivel de primaria, atención, de 13 instituciones educativas presentes en el nivel de primaria, vamos a mencionar al tercer puesto, en primer lugar, el tercer puesto, vamos a hacer mención primero, con 75.5 lo tiene la institución educativa 106, Amarán Valderomar. Bien, invitamos al representante de la institución educativa, Amarán Valderomar, en el nivel de primaria, obtiene Gallardete y condecoración también a ellos, a la institución educativa 106, Amarán Valderomar, en el tercer lugar. Muchas gracias y felicitaciones a la delegación. Y ahora con 81 puntos en el segundo puesto en atención pública, colegios del nivel de primaria, 81 puntos, es otorgado a la institución educativa número 101, Suji Kitamura. El representante, por favor, de la institución educativa se aproxima para recibir el Gallardete y premio para la institución educativa en el nivel de primaria, atención pública. Bien, felicitaciones a cada uno de ellos, recibes esa premiación, pues, y gentileza este premio de parte de la gestión edible de nuestro señor alcalde Bolivia, Alegría Calderón. Un, tres, tres, una más, cuatro, tres, listo, gracias. Muy bien, gamos y caballeros. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Vamos a invitar. Ábrelo, ábrelo. Ahora. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Quien lo abra, que lo abra, el presente. Sí, sí, para ir conociendo. Por favor, entonces adelante. A ver, ¿qué será, qué será, qué será? Ging, 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 ging. ¿Qué será, qué será? Ging, ging. Ah, un parlante, para que continúen practicando el desfile. Sí, ya, con esto, continúa practicando su desfile. También es una institución educativa, gracias a los estudiantes por esa labor el día de hoy. Primer puesto, instituciones públicas de nivel de primaria. Los tiene con 86 puntos, ganador absoluto. Gran ventaja del segundo lugar, una gran representación de la institución educativa. 11'37, José Antonio Encina. El instituto educativo José Antonio Encina, contiene el primer puesto. Con 86 puntos, damas y caballeros. Digno ganador de este concurso de desfile cívico para el patrónico. El primer puesto a nivel primaria en sesión pública. El José Antonio Encina. Con dos de alcalde y autoridades policiales de nuestro distrito. Esta condecoración a los estudiantes ganadores en el nivel de primaria. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Proyector. Ah, un proyector. Proyector, muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. A continuación, damas y caballeros, continuando con la premiación. Vamos a la gestión pública también en el nivel de secundaria. A continuación, mucha atención en el nivel... Ahora se vienen los resultados nivel secundario de este grande desfile cívico escolar. 20-24 en Santanista. Gracias al alcalde Olimpio Alegría Calderón. Estamos en la avenida Colectora. Vamos al tercer puesto. Tercer puesto. Atentos. En el nivel de secundaria con 88.5 puntos obtenido por la institución educativa 106 Abraham Valdelomar. El saludo entonces nuevamente a la institución educativa 106 Abraham Valdelomar. Ahora en el nivel de secundaria en gestión pública. Recibe también este gallardete y condecoración por haber obtenido pues este gran reconocimiento en el desfile del día de hoy. Segundo lugar, con 90.5, lo tiene la institución educativa 1137 José Antonio Encinas. ¡Aplausos! Reconocimiento entonces al segundo lugar en instituciones públicas en el nivel de secundaria obtenido por la institución educativa 1137 José Antonio Encinas. Representantes, por favor, para recibir el premio ya en secundaria. Reconocimiento entonces y distinción también a los estudiantes en el nivel de secundaria en esta oportunidad en gestión pública secundaria. ¡Listo! ¡Gracias! Muchísimas gracias y felicitaciones. El premio también, por favor, apoyemos con el premio. Ahí está el cargazo, regalo. Ábralo, por favor, para que... Muchas gracias. Le piden también que lo abra y ahí está ese reconocimiento y ese presente para la institución. Muchas gracias de parte de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para los dignos ganadores. Primer puesto. Primer puesto. Nivel secundario. Tiene la institución educativa Mixta 101, Suji Kitamura. Allá tenemos al Suji Kitamura. Ahí están. Llamamos entonces nuevamente a los representantes de la institución educativa 101, Suji Kitamura, acercarse para recibir la siguiente condecoración. Ahí está. Es la emoción que embarga a los estudiantes que hoy han ocupado el primer puesto en este grande fin de cívico escolar que organiza la Municipalidad de Santa Anita, aquí en la Avenida Conectora. A las diversas delegaciones invitadas el día de hoy. Gracias. Bien. Esa es la emoción. Primer puesto en el desfile 20-24. Bien, cerramos la transmisión, regalo. Muy bien, ahora vamos a la elevación de ex-alumnos invitados. Vamos a ver los resultados de los ex-alumnos, ¿ah? También hay gallardetes. Los resultados para los ex-alumnos. Vamos con el segundo puesto en ex-alumnos. Aquí también tenemos... Señoras y señores, con 88 puntos en la elevación de ex-alumnos. Acá están los regidores también, que han estado todo el día. Estamos en vivo y en directo. Acá están los regidores. Ex-alumnos, aquí están. Presidentantes de ex-alumnos, por favor, de la institución educativa Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar. Presentes a recibir ese gran reconocimiento para ustedes. Una, dos, tres, una más. Listo, gracias. Muchísimas gracias. Y ahora, primer puesto en ex-alumnos. Atención con 90.5. El primer puesto en la categoría de ex-alumnos lo recibe la institución educativa 1137, José Antonio Benzina. Muchísimas gracias, entonces. Entonces, ahí ese reconocimiento para ellos dignos ganadores como ex-alumnos. Gracias por su presencia e integrado a muchos ex-alumnos que se han venido presentes el día de hoy para ese grande desfile cívico escolar. Unita, unita, más. Luego de esa toma fotográfica y reconocimiento a los ex-alumnos que la institución educativa particular Apolumbreras de Santa Anita ya está presente para hacer entrega de su reconocimiento como segundo puesto en el nivel de secundaria y instituciones privadas. Adelante, la institución educativa Apolumbreras de Santa Anita. Bien, de esta manera vamos culminando el gran desfile cívico escolar 2024. Que se llevó a cabo en el distrito de Santa Anita.